muy buenos días personas que nos acompañan en este momento los que siguen estando acompañando al señor mayordomo al ciudadano juan benítez gracias la invitación de luis benítez estuvimos trabajando un rato con ustedes muchísimas gracias a toda mi gente de santiago miclatongo fue un gusto trabajar con ustedes buen honor visitar y conocer el pueblo de santiago miclatongo nos llevamos un buen sabor de boca gracias al señor mayordomo a sus diputados a sus familiares gracias a las cocineras que no es nada fácil estar en la lumbre las 24 horas del día para preparar el sagrado alimento atender a muchas personas no es nada fácil muchísimas gracias señoras cocineras gracias al señor mayordomo a su distinguida esposa a su hijo y gracias a su compadre luis benítez que por él estuvimos trabajando y por él estuvimos aquí un rato con ustedes sepan disculpar algunos errores que tuvieron los muchachos que tuvieron los muchachos en el trayectoria de su trabajo sepan disculpar algunos errores de los muchachos con la música ya que de repente a veces cometemos algunos errores en nuestro trabajo muchísimas gracias señores gracias señor mayordomo nos pasamos a retirar esperemos regresar esperemos que no sea la última ni la primera vez nuestra visita esperemos que sea constante nuestra visita y si no por hoy nos podemos encontrar en otro pueblo aunque sea un saludo muchísimas gracias gracias mi gente de santiago miclatongo gracias 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 g gracias 10 22 20 22 22 22 23 22 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!